¿Alguna vez te has preguntado cuánto te puedes gastarte tú en una playa aquí en Cartagena? Estamos en las playas del Lago, miren eso. Esta es una de las playas que es más tranquila porque de frente está la isla de Tierra Bomba. Allá al final y ahora va, está la isla de Tierra Bomba, es una playa bastante tranquila y bastante limpia. Bueno muchachos, yo llegué como a las 11 de la mañana, me fui para playita con mi esposa, mi hijo, mi suegra y mi cuñada y alquilamos una carpita con cuatro sillas. La carpa cuesta $40,000 pesos, hacía un solazo pero bien terrible, pero ese sol bien rico así que fui a comprarme un raspado. Raspadito de cola con leche cuesta $2,000 pesos y si le pones leche condensada cuesta $4,000. Me comí mi raspado bien sabroso, se hicieron como a las 12 y media y pedimos el almuerzo. Una mojarra roja que viene acompañada con arroz de coco, una ensaladita, un consomé de cabeza de pescado cuesta $25,000 pesos. Te toca comprar a ti la bebida, nosotros compramos una gaseosa litro que nos salió en 6,000 barritas y ese fue nuestro almuerzo. Al rato yo me antojé de una cervecita, una cerveza águila en lata, cuesta 5 barritas. Mi hijo se antojó de un raspado así que le fui a comprar un raspado, uno de $2,000 pesos, de cola con leche y se comió su raspado pero bien sabroso. Llegó el ballet que alquila las motos de agua y escuchen ustedes el precio. Bueno me decidí, nos fuimos a pasear en la motico un ratico, pedimos 15 minuticos y fueron 70 barritas. Hola señoras que hacen los masajes, por la provita cobran 20 barritas, si te vas a hacer un masaje completo $50,000. Las cocadas cuestan $4,000, los mangos cuestan $3,000 con sal y pimienta. Infactable los vendedores de corteles en la playa. Yo le compré uno a mi esposa que vino con caracol, palmito y camaroncito y costó 20 barritas. Los corteles dependen del tamaño, si quieres uno mas grande va a costar un poquito mas. En la playa consigues café, consigues mecato, algodón de azúcar, yo me compré uno, me antojé y me costó $2,000 pesos. Me di cuenta que ya hasta alquilan un equipo de sonido que la alquilada cuesta $20,000 pesos los 15 minutos y media hora cuesta $40,000 pesos. No se paga parqueo, pero tienes que reconocerle algo a los señores que están ahí cuidándolo, yo le di 3 barritas. Y listo mi gente, les quise compartir este videito, pasarle un poquito de las recetas, de las gastroexperiencias. Cuéntame allá abajo en los comentarios que te parecieron los precios. Un abrazo y hey, ya tu te la sabes.